Este domingo en Panorama La guerra por la merluza Cuatro días de caos, dos muertos y 23 heridos Un enfrentamiento que empezó al interior del gabinete Con solo su aroma hacen salivar a cualquiera La comida chatarra capaz de provocar la terrible diabetes Panorama con Rosana Cueva Este domingo minutos antes de las 8 por Panamericana Panorama con Rosana